Música Del volumen total de agua en la superficie del planeta, es decir, del 100% que hay de agua en la tierra, el 97% corresponde a las aguas oceánicas saladas y el restante 3% a las continentales o dulces. No todas las aguas dulces están disponibles para su uso, pues la mayor parte de ellas se encuentra como vapor de agua en la atmósfera y congelada en las zonas polares. Por ello, la disponibilidad de agua para el consumo humano es limitada, ya que según datos oficiales solamente alrededor de un 0.007% es potable y esa cantidad se reduce progresivamente por culpa de la contaminación, de ahí la importancia de cuidarla y no contaminarla. Interesante, ¿no? ¡Geografiando! Muchas gracias por ver este video, espero te haya sido de utilidad y hayas aprendido mucho. No olvides suscribirte al canal, dar manita arriba, activar notificaciones y compartir con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!